Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo vídeo de Back to School, de vuelta a clases Hoy os traigo un haul de material escolar en colaboración con la web de materialescolar.es Tenéis abajo en la cajita de información sus enlaces a sus redes sociales, a su web Tienen un montón de productos que os pueden ser súper útiles, muy buenos precios Como siempre tenéis un descuento que os dejo aquí en pantalla Y tendréis abajo en la cajita de información todos los links y demás de los productos que os voy a enseñar No dudéis en seguir a materialescolar.es en sus redes sociales, tanto Facebook, Instagram Porque hacen muchísimos sorteos y tienen ahí siempre las últimas novedades No me enrollo más, vamos a empezar Bueno, como ya sabréis, desde hace algún tiempo estoy intentando dibujar, pintar un poco más Sacar un poco más en mi lado artístico plástico Así que bueno, me he pedido un par de estos blogs de dibujo Estos son de la marca LiderPapel, son tamaño DIN A4 con 90 gramos por página Y son de estos que tienen el recuadro este ya premarcado Ya os digo, estos los he cogido para dibujar y hacer ejercicios así más de práctica y demás Y ahora tengo que hablaros de unos lápices de colores que hace años que yo conozco esta marca Porque había un chico en mi clase en primaria que llevaba la caja más grande de estos colores Para cuando teníamos que hacer plástica, pintar, etcétera Que son los Carandash Que es una marca que creo que tampoco es muy conocida pero son de una calidad increíble Entonces cuando vi que tenían estos, este es un pack de 18 lápices de colores Pero es que además son acuareables Dije, voy a probarlos, voy a pecar y voy a probarlos Ya os iré contando que tal me van pero en serio es como que lo que más ilusión me hacía recibir He aprovechado también para reponer algunos básicos Como por ejemplo, me he comprado una de estas reglas Me compré una de 20 centímetros Esta es más chiquita para que me quepa en el estuche de llevar a la biblioteca Es de la marca Mappet Y son estas reglas que son... Espera, la voy a abrir, así la veis Bueno, la regla es esta de aquí Es de 15 centímetros Me ha tocado en color rosa porque esta en concreto no se podía escoger el color Pero me daba igual Es flexible, es de plástico Y la gran ventaja de estas reglas es que no se rompe aunque se te caiga el suelo No se le hacen melladuras en los lados No se te parte si tienes un estuche de tela como yo Y se te dobla en la mochila o algo así Una opción segura para tener un arreglo durante todo el curso Otro básico Tipex Me he comprado el pote de Tipex Esto rápido El que viene con pincelito No he tenido nunca Tipex de estos Siempre he tenido o bien el de cinta O el que es un boli al que apretas y te sale la cinta El Tipex, el líquido Así que me hace gracia probar este No se mira me ha dado por ahí Pero se me acabó el último boli que tenía Entonces dije bueno pues voy a probar con el potecito A ver que tal Y otro básico de básicos para mi Al menos las utilizo un montón Son estas pinzas chiquitinas que uso pues para hacer los bloques de apuntes O hacerme mini bloques de notas Con papel reciclado, etc En este pack te vienen 6 de diferentes colores Así rollo pastelito Ahora ya para ir terminando Entramos a la sección rotuladores Porque he repuesto algunos Pero primero de todo os voy a enseñar un rotulador Que me ha parecido una opción muy guay Es de la marca Pilot Y he descubierto que existen los rotuladores de pizarra A los cuales les puedes comprar recambios Que yo sabéis que utilizo mucho la pizarra Tanto para cuando tengo que estudiar Organizarme cosas O para la novela Y descubrí que había estos Estos son de la marca Pilot Y se llaman Boardmaster Este es en el tamaño medio A mí me parece una opción muy buena Para no tener que estar gastando rotuladores de por sí Lo único que haces es comprar el cartucho de tinta Un poco como las plumas funcionan Y entonces lo recargas Y lo utilizas con tu pizarra De estos me compré el boli Y tres recambios Para utilizarlo A ver que tal me va Y también he visto que material escolar También venden de la misma marca de Pilot Bolis normales de tinta de gel Bolis normales En los cuales puedes comprar la mina Y entonces no tienes que comprarte otro boli No generas tanto plástico Al menos es una forma de ser un poco más sostenible Me he comprado un par de bolis rojos Para corregir ejercicios, etc De la marca Pilot también Los super grip M de toda la vida El boli típico De fosforitos de Stabilo Me he comprado uno lila y uno verde Este lila lo utilizo mucho para organizarme A la hora de marcar los inicios de prácticas y tal Pero el lila también no sé por qué Es el color que utilizo siempre con las cosas de la novela Y tengo mi diario de escritura Y ya sabéis entonces voy marcando Y subrayando cosas Y estoy utilizando mucho este color Y se me han acabado los fosforitos lila oscuro Así que me he comprado otro Y el verde simplemente pues porque el verde Pues también me resalta mucho Y me va bien para los ejercicios Después ya para acabar os voy a enseñar estos cuatro rotuladores Cuatro también de la marca Stabilo Son los que son más gorditos Con la punta de Es la de pen 68 Pero bueno me he comprado estos Estos dos son para el bullet journal Para hacer cajas El negro sabéis que me encanta Para hacer divisores y tal El gris también es un color que utilizo mucho Y luego los dos verdes me los he comprado Para los apuntes Porque el verde también es un color que suelo utilizar Y quería probar a ver qué tal pues para escribir Etcétera los títulos y cosas así A ver qué tal me van Y nada más Esas eran todas las cositas que tenía que enseñaros Como podéis ver en Material Escolar Tienen de todo Absolutamente de todo Lo que podáis necesitar para vuestro curso Allí lo encontraréis Como os he dicho al inicio del vídeo Tenéis en la cajita de información Todos los links a los productos El link a la página web A sus redes sociales Os dejo otra vez aquí el descuento Básicamente porque tenéis un 5% en toda la web Y nada más Que muchas gracias a Material Escolar Por colaborar conmigo otra vez Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!